Por otra parte, un hecho de inseguridad que vivió un local comercial en el día de hoy en Obispo Gelaber y que hace 4 de enero, y su intersección con 4 de enero. Así, hoy, el propietario del lugar, al llegar, se noticia o por lo menos observa cómo habían roto uno de sus vidrios templados. Es así cuando empieza a observar qué es lo que había ocurrido y qué se llevaron estos malvivientes. Recién hablábamos con él porque no quiso dialogar con la prensa, sino se atendió muy gentilmente. Y nos decía que se llevaron un robot de colección, un robot de por lo menos 50 centímetros. Un robot que está evaluado, Cata, o por lo menos lo vendía a un precio de alrededor de 50 mil pesos porque es un robot de la década del 90, es de colección y no se consigue fácilmente. Robot de la década del 90, estoy pensando cómo puede ser. Hay una casualidad, Cata. En el día de ayer, alguien pasó por el local, tomó una fotografía y pidió la cotización o el monto de este robot. Bueno, es una de las cosas que llamaron la atención por lo menos al propietario del lugar. No estamos diciendo que haya sido esta persona, pero sonó o pareció extraño, por lo menos para él, que horas más tarde encuentre el vidrio roto y el robot no está en el lugar. Eso, por un lado, no solamente es el robot. Recién nos avisa que se llevaron un ciervo de bronce también, de aproximadamente unos 50 centímetros. No tenemos en cuánto lo estaba vendiendo o cuánto cotizaba, pero también es una de las faltantes que encontró este comerciante hoy por la mañana, cerca de las 6 de la mañana, en su local, cuando arribó a trabajar y observó toda la situación. Qué triste, qué triste. Bueno, reiteramos esto, el lugar. 4 de enero y Obispo Gelagón. Conocidísimo el lugar también de compra y venta de artículos antiguos, elementos antiguos. Gracias, Lucas. Por favor, abrazo grande. Hasta luego, Lucas Paget.